En la subida que va para la Kennedy, yo no sé que hay personas, no sé por qué colisionan. No, hay gente que hace choque porque es con algo que está, con una pared. El conductor impactó contra un muro. Sí, es decir, con ese muro y para que lo haya movido así. ¿Qué le habrá pasado al conductor? Bueno, pueden ser varias cosas. Sí, podemos especular, pero mejor Jocelyn, que está ahí en el lugar, que nos informen qué es lo que ha pasado. No, porque como se saltó, se saltó. No, 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 es que ahí hay un muro que divide los carriles. Correcto. Que divide los carriles. Y así como está el vehículo, él pegó en una de esas pasos. Sobre esas barreras, se puede decir, barreras divisoras o... De cemento. Vamos con Jocelyn. Así es, muchísimas gracias y muy buenas noches, abogado Pablo Gerardo. Matamonos, efectivamente, nosotros a esta hora de la noche nos ubicamos. Hay mediaciones de Miraflores exactamente frente al Instituto Nacional de Fundación Profesional, Infob, ya que hace unos instantes se ha registrado un aparatoso accidente de tránsito. El conductor que ustedes ven, pues, de esta camioneta ha colisionado contra una valla de concreto de este sector y eso, pues, ha provocado que él salga con raspones en diferentes partes de su cuerpo y de igual forma, como ustedes pueden observar, pues, la camioneta de la parte de enfrente completamente destruida. Mi amigo, muy buenas noches. ¿Qué fue lo que sucedió? No se percató usted de esta valla de concreto. Venía en exceso de velocidad o algún otro vehículo le quitó el derecho de vía. Gracias a Dios, usted está fuera de peligro. Bueno, miren, estos son los accidentes, pues, que se registran. Pues, aquí en la capital hay que tener mucho cuidado también, mucha precaución. Debido, pues, a este accidente, esta calle de acceso del Trans 450, pues, está cerrada y le hacemos el llamado, pues, a nuestros televidentes de que no circulen por este sector. Obviamente, pues, el tránsito vehicular es bastante pesado. A esta hora de la noche vamos a conversar con algún agente de Trascámaras. Nada más Trascámaras, él anda en estado de ebriedad. Aparentemente. ¿Qué es lo que él maneja? ¿No se percató de la valla de concreto? ¿Venía, pues, o se durmió? ¿Venía en exceso de velocidad? Lo que él manifiesta ahí al ciudadano es que, en realidad, sí venía en exceso de velocidad y manifiesta verbalmente que se han de ingestos de bebidas alcohólicas. Ahora, el llamado a la prudencia, a la precaución en la población hondureña. No, porque todas las personas, más que todas las personas que les gusta ingerir bebidas alcohólicas, pues, que si lo van a hacer, pues, no manejen. Igual, tomar las medidas de precaución, ya que hay personas, en este boulevard hay bastantes personas que transitan, pues, y la irresponsabilidad, más que todo, de esa persona que ingerió bebidas alcohólicas, pero, gracias a Dios, pues, solo son daños materiales y no hay nada que lamentar. Y que, además, en muchas ocasiones exponen su vida y también de las demás personas que van al volante, o, en este caso, peatones. Es correcto. La verdad que hay personas que no tienen conciencia ni tienen la mínima idea de la responsabilidad que tiene el conducir un vehículo. Pues, como les digo, gracias a Dios, pues, solo hay daños materiales. Pues, los materiales se recuperan y, pues, él está con vida. Él solo va a hacer el procedimiento correspondiente ahí. ¿Aquí solamente prosigue una, una? Lo que corresponde respecto a tránsito, pues, le va a hacer lo que es la respectiva prueba de alcoholemia para validar y constatar, en realidad, que si andan en bebidas alcohólicas. Bueno, muchísimas gracias. Muy atento el agente de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Compañeros, nuestro contacto a esta hora de la noche, junto a mi compañero Alan Velázquez. Retornamos nuevamente con ustedes hasta Estudios Principales. Buenas noches. Buenas noches.